El reflujo es uno de los problemas de salud más frecuentes que tenemos, no solamente en gastroenterología, sino que en general, y hay varias formas de diagnosticarlo. Hoy día vamos a hacer a Karina un examen nuevo que estamos ofreciendo en nuestra clínica y en nuestro centro universitario por primera vez en Chile, que es la cápsula Bravo. La cápsula Bravo es una pHimetría, o sea, significa que es una máquina que va a permitir medir la cantidad de ácido durante al menos 96 horas. Tiene un monitor y ese monitor va conectado vía Bluetooth a la cápsula que va a estar instalada en el esófago. Entonces esto, al tener una medición más prolongada y con una vida más normal, permite tener una foto más precisa de lo que le está pasando al paciente. Dormir casi sentada, mi asma se exacerba, con una tos también horrible, producto del resupor. Tiene la ventaja que se hace al mismo tiempo que la endoscopía, por tanto es un mismo procedimiento. No queda una sonda puesta por la nariz, por tanto, al tener una fuente inalámbrica que es la que recibe la información, la paciente puede hacer la vida lo más similar a lo que haría sin tener algún dispositivo puesto.